La Municipalidad de la Ciudad de Arroyito informa que se procederá a conformar la Comisión de Seguimiento de los Planes Municipales de Vivienda Plan Casa y Plan Casa Social, según establece el artículo 22 de los reglamentos internos de cada plan. Tal como lo establece dicha reglamentación, la Comisión se integra por el Intendente Municipal, el Secretario de Obras Públicas, el Secretario de Hacienda, dos concejales, uno por la mayoría y otro por la totalidad de los bloques opositores y tres adherentes al plan de vivienda elegidos mediante sorteo ante escribano público. El sorteo público se realizará el martes 28 de enero a la hora 12 en la Sala de Deliberaciones del Edificio Municipal Planta Alta y para la elección de los tres adherentes titulares y sus respectivos suplentes del Padrón de Adherentes de los Planes Municipales de Vivienda Plan Casa y Plan Casa Social. El Padrón de Adherentes de los planes mencionados se encuentra expuesto para su público conocimiento en el establecimiento donde funciona la oficina del área ubicada en General Paz 941. Dado que el cargo del Secretario de Obras Públicas se encuentra vacante, el Intendente Municipal Gustavo Benedetti, en uso de sus atribuciones y como presidente de la Comisión de Seguimiento de los Planes Municipales de Vivienda, resolvió que el Director de Viviendas Municipal es quien reemplaza en sus áreas al Secretario de Obras Públicas dentro de la Comisión mencionada.